Oye, pero te tengo una sorpresa, Cintia Clipbo, a ti. Y justamente creo que para él también va a ser una gran sorpresa. En este momento nos enlazamos con el rey grupero. ¡Bien! Salida de la casa de los famosos. Y yo quiero que por primera vez estos exes puedan platicarse y que sea aquí en la mesa caliente. ¡Ay, este encuentro! Mira, se asustó el rey grupero. En lo que el rey se vuelve a enlazar, porque no han hablado todavía. ¿Tú estás llorando por el rey grupero o por Julio? No, por Julio. ¡Ahí está! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Es que marcaron perro! Mira, Cintia, chaparrito de mi corazón. ¿Cómo estás? Te hablé en la mañana cuando con quién hablabas que no me contestaste. ¡Ay! Me está echando un shower. Pero qué guapa te ves, Cintia. Te ves muy guapa, muy delgada. Escojasos, andalindos. Chaparrito, cuéntame, ¿cómo miras a Lloreva, Bozo? Te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir? Yo te extraño más. Pues tengo que checar ahora lo de la visa para lanzarme. Ya estamos más cerca. ¿Cómo te portaste? No quise ver nada por no estar agobiada, gordo. ¿Cómo te portaste? Un angelito. Me porté a... Ah, bueno. Sí, así es. Ok, ok. Como Cintia no sabe, yo le voy a contar. Cintia Clipo, este mendigo canijo, andaba enamorando Aileen Mujica, tu gran amiga. Qué bueno. Y entonces a Aileen Mujica se le hizo un enredo aquí en la cabeza, un enredo aquí en la cabeza, pero yo llamé a Cintia y le dije, Cintia, mana, el rey anda ahí y me dijo, dime lo que tú me dijiste, yo voy por eso. Ay, pues que ojalá. Mira, te voy a decir, es que la gente piensa que nosotros seguimos andando. El flaco y yo somos de verdad amigos ya como familia. Aileen es como familia mía. Y él me dijo, oye, me gusta Aileen y sí, pásale. Y dije, no se te vaya a ocurrir andar haciendo porquerías como alguien que yo conozco en el programa. Porque no es un programa familiar, le dije, pero, pues yo anduve con Gatorno y con Usabo, que fueron extras de Aileen. Ay, qué hombre. Y tiene todo el permiso y tú de nada me daría más gusto. Si son dos personas que yo quiero tanto. Fuertes declaraciones. Ay, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué le dirías a Cintia? Que la amo y que la adoro. Y que obviamente, pues ellas tienen un lugar en mi corazón. Yo sé que también hay muchas personas que mueren por andar con mi Cintia hermosa. Y mientras que ella esté feliz, yo voy a estar feliz. Y al que se pase de lanza le voy a dar unos gates. Eso, mi amor. Pero bueno, oíste a Cintia que te dijo que ella no tiene ningún problema. O sea, que ya tienes el permiso para poder estar con Aileen. Los dos lo tienen desde antes. Estaba muy preocupada. No, que mi Cintia, que mi Cintia, que nos mande la carta firmada, autorización. Yo le dije, es que Cintia sí nos va a dar chance. El chiste es que nos veas felices. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora cuando salga Aileen? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Híjole. Híjole, no sé. Pues igual buscarla sí estaría chida. Sí, pero buscarla con qué plan. Tienes que hacer algo súper mega especial. Sí, gusta, gorda. Mariachi, serenata, algo. Flores. ¿Qué le aconsejas, Cintia? ¿Qué le hable? Solito sabe hacer esas cosas. Te me ocurre una idea, pero la van a ver al rato porque está todo desatado. Cuéntanos algo, algo, algo. Él dijo ayer... No puedo platicar porque es una sorpresa. Exactamente. El Rey Grupero desde ayer está diciendo que quiere hacerse sentir dentro de la Casa de los Famosos. Entonces, parece que hay una sorpresita que están preparando por ahí. Así que no se pierdan, por favor, la Casa de los Famosos. Pero volviendo a ustedes dos, Rey, ¿qué significa Cintia Clitbo en tu vida? Y sobre todo porque cuando nosotros vimos que ustedes se enmoviaron, dijimos, Cintia Clitbo, súper actriz con este loco de atar. ¿Cómo estos dos se juntaron y cómo estas almas siguen hasta el día de hoy? Cintia, me platicaba hoy que tú le mandas oraciones todas las mañanas y que estás en contacto con ella siempre. Cintia, Cintia es siempre uno de los amores grandes. Es una mujer que...